En las lejanías de mis tristezas He forjado solo, miro tus pases Oscuro, yo barco, todas las grandezas Que siento muy hondo Que siento muy hondo dentro de mi ser Que siento muy hondo dentro de mi ser Vago en el silencio de mis noches largas Camino en la sombra sin hallar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude A cargar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude A cargar la luz Ecuador mi país Corazón anciano Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude Ya para mis huesos cuando yo me muera Tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd Ya para mis huesos cuando yo me muera Tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd Hola soy Gerardo Morán y un saludo muy especial para Rocola Clásica de Michael Chacón, éxitos Michael Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Venga a mis brazos, no te vayas jamás ¡Vamos, Píjale, yo! ¡Muchos días, hey! ¡Salud! ¡Ve a la graduada! ¡Vamos, Yago, vamos! ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? ¡Ay, si supieras, te verás lo que es para mí! Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, en Nueva York Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Hola, hola, mi linda gente, ¿cómo están? Espero que todo bien Yo soy Segundo Rosero, su eterno amigo Les envío un cordial saludo, un abrazo fraterno Les invito a que se inscriban en la página de Rockola Clásica con mi pana Michael Chacón Y escuchen estas canciones Por ejemplo, Rockola Fina dice Vamos con música Bienvenidos a Entre Panas por Canela Vaya No sé cómo pudo terminar Este amor que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender ¿Qué pasó de aquel cariño? Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Salud pueblo Salud No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa es! Me gusta esa canción, ¿sabes? ¡Kio, kio! ¡Sayonara! Pedrito Tiniano, que paz descanse ¡Sayonara! ¡Cariñito! ¡Sayonara! ¡Ya me voy! ¡Sayonara! ¡Amorcito! ¡Kio, me voy con tu amor! ¡Kio, kio, kio, kio! ¡Lejos, lejos ya me voy! ¡Esta noche a media luna! ¡De tristeza lloraré! ¡Kio, kio, kio, kio! ¡Lejos, lejos ya me voy! ¡Tu recuerdo va conmigo! ¡Solo por ti volveré! ¡Sayonara! ¡Kio, kio! ¡Carinito! ¡Kio, kio, kio, kio! ¡Y yo me voy con tu amor! ¡Bravo! ¡Un homenaje a Segundo Rosero! ¡Volumen, Gallardo! ¡No, no! ¡Nos vemos en el sur! ¡Nos vemos ahí! ¡Salucita! Que suene ese bolero triste, bolero triste, como no estoy yo Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero ¡Vaya! 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 Yo no pensé perder la ruta, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón ¡Vaya! ¡Vaya! Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero ¡Bravo! 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 Buena Marcelito Sánchez Y te fuiste de remix ¡Bravo! 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 Tu fuiste mi gran amor ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré